Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes a ustedes y a todos nuestros amigos televidentes. Ayer un grupo de diputados aprobó en segundo debate la ley para la legitimación de capitales, esto como objetivo de no entrar a la lista gris de la GAFI, que es la GAFI una organización internacional que busca cuidar y tiene como mínimo 40 requisitos para que no se dé el lavado de dinero o el tema de la legitimación de capital. Pero escuchemos a Jonathan Acuña, él es asesor del Frente Amplio y también economista, el cual nos explica cómo se va a regir ahora esta legislación y cómo se permitirá identificar este lavado de dinero actualmente en nuestro país. Ya su jefe supervisa una gran variedad de sujetos en materia de legitimación de capitales, es decir, les pide información para poder identificar si hay actividades sospechosas y así informar al ICD para que los investigue. Pero habían sujetos que GAFI recomienda que sean supervisados y que hoy nosotros no podemos supervisar, por ejemplo, casinos, por ejemplo, comerciantes de piedras preciosas, etc. Esos nuevos sujetos se están adicionando con esta legislación, de tal manera que ahora su jefe va a poder solicitarles información sobre el origen de los recursos de sus clientes para poder determinar si tienen clientes que están realizando actividades que son sospechosas de legitimación de capitales. Bien, pero como nos explicaba el especialista Jonathan Acuña, ¿cuáles son esos lineamientos que tienen que seguir ahora las empresas? Bueno, la gente que se dirija a los casinos y lleve dinero tendrá que hacer la justificación de dónde sacó ese dinero, además de eso, casinos, bancos, abogados, notarios públicos y también comerciantes de piedras preciosas y metales tendrán una regulación de la SUJEF. Pero veamos lo que nos explicó Jonathan Acuña, ¿de cuáles serían los castigos a los que se exponen las personas si siguen con la legitimación de capitales? Hay sanciones muy fuertes en materia económica que van desde el 0,5% hasta el 2% del patrimonio de algunos de sus sujetos. En otros casos se trata de sanciones que van desde el 5% hasta el 50% de la transacción no reportada. Por ejemplo, un notario que no reporta la información que la nueva legislación le exige ahora reportar en una transacción de una compra y venta de una casa, por ejemplo, se ve expuesta una sanción que puede llegar hasta el 50% del valor de esa propiedad o de ese vehículo. Bien, además de eso, ¿a qué se exponía nuestro país si ingresaba a esa lista gris de la Gafi, veamos? Porque íbamos a aumentar las tasas de interés del país. Si Costa Rica entra a una lista gris, los bancos nuestros que tienen relaciones con otros bancos se llaman corresponsalías con bancos fuera para poder pagar las importaciones o exportaciones, pierden esas corresponsalías, porque los bancos fuera no les gusta tener negocios con países que son muy riesgosos, ¿verdad? Porque la administración se vuelve muy cara. Y cuando quitan esas corresponsalías, la posibilidad de acceder a capitales en Costa Rica se vuelve mucho más difícil y las tasas de interés comienzan a subir. Para finalizar, también la aprobación de esta ley da un punto a favor más, puesto que nuestro país quiere ingresar a la OCDE y era parte de esos lineamientos que debía cumplir en el tema de seguridad por el tema de lavado de dinero. Esa es la información de mi parte, compañeros. Ustedes tienen más información en el estudio principal de RTN Noticias. Gracias, Catarina.